Amigos míos, quiero que se conecten, déjenme ver si el audio está bien, déjenme ver si escuchan bien. Hoy vamos a tener unos ruiditos extras por ahí y les voy a decir el por qué estoy acá. Déjenme saber el teléfono, lo mío es algo tropical, no se preocupen. El por qué estoy acá, les voy a explicar en el día de hoy un platillo tradicional cubano y esa es justamente la razón. Ahí me estoy escuchando súper bien. Bueno, quiero que se conecten, que puedan compartir conmigo en el día de hoy una cosa que para mí es espectacular, que la disfruto al máximo, que a pesar de que contiene pan no lo pienso porque no me interesa si engordo una libra. Era una cosita que se hacía en los campos de Cuba, una cosa muy tradicional. En el momento donde pasaban periodos muy difíciles, ustedes saben que en Cuba tuvimos periodos muy difíciles en cuestiones de comida y otras cuestiones que no vamos a tocar, vamos a enfocarnos en la comida. Entonces, se conformó un platillo, que es una cosa rápida, es una cosa exquisita y proviene, por supuesto, su descendencia es española, asturiana. Hay otras secciones de España que también lo utilizan muchísimo. Lo conformamos nosotros en base a esa historia, pero de una forma un poco más natural. Les hablo del típico pan con tomate. Si usted no se ha comido un pan con tomate, amigos míos, usted no es 100% cubano. Déjenme decirle que en mi casa, en los mediodías, por ejemplo, el domingo, en vez de hacer un almuerzo así como bien pesado, una cosa grande, lo hacíamos, conformábamos la cena de esa manera y le hacíamos cosas ricas para la cena, pero mientras estábamos esperando que había hambre, nos comíamos un especial pan con tomate. O sea, que lo estoy haciendo en honor a mis abuelos que lo comían muchísimo, que me lo enseñaron a comer a mí de una forma típica y tradicional cubana. Así que hoy me encuentro en una real cocina, una real cocina comercial. Señores, me encuentro en el almendrón porque ellos tienen un eslogan, o sea, ellos se identifican por un sabor tradicional cubano. Y justamente cuando les hablé del pan con tomate, a pesar de que los platillos de ellos son completamente diferentes, son platillos tradicionales cubanos, pero estilo gourmet, una comida fusión muy rica. Y en otro momento vamos a estar presentándoles algunos de esos platillos. Justamente hoy cuando les dije que iba a estar haciendo el pan con tomate, me dijeron, pues te invitamos a nuestra cocina. ¿Para qué? Para que puedas hacer una cosa que es tan tradicional, que va justamente con la forma que identificamos nuestro local, nuestro restaurante, que es un sabor tradicional. Así que ya saben, cuando quieran comer cosas tradicionales, pues se vienen al almendrón y van a disfrutar muchísimo. Amigos míos, conéctense. Voy a empezar a compartir un poquitín de esta locura culinaria, que siempre hacemos desde mi cocina y lo vamos a seguir haciendo los martes y jueves. Pero después estamos abiertos a una invitación donde ustedes estén cocinando platos típicos cubanos. Y déjenme decirles algo, no necesariamente tienen que ser cubanos. Amigos míos, si algunos de ustedes quieren que yo lleve la cubanía, el sabor, la salsa, la sandunga, que tenemos los cubanos, a un restaurante que no necesariamente tiene que ser cubano, yo me atrevo, rétenme a que yo les pueda conformar un platillo de eso. Desde el otro día le dije que me habían llevado pupusas y yo había quedado fascinada con las pupusas. Soy fanática a las pupusas, soy fanática a la causa de atún, soy fanática al repago colombiano, no importa de qué lugar del mundo sea. Ustedes me retan y yo llevo mi sandunga, mi sabor esencial de locura culinaria, o sea, de los cubanos, a su local y conformamos cositas así juntos y conversamos y vemos de qué parte del mundo son y qué hacen. Hablando de hacer, déjenme decirles que muchos de ustedes me escribieron, me escribieron durante el fin de semana y me dieron, Yanni, ¿qué ha pasado que estuviste tan calladita durante la cena de Acción de Gracias? Bueno, estaba conformando planes y proyectos que vienen por ahí, pero no solamente eso, amigos míos, creo que este Thanksgiving para mí fue muy, muy especial, el Día de Acción de Gracias, porque nos reunimos todos en casa, cociné como una loca, como una demente, pero mantuve toda esa reunión de una forma muy privada y tuve tiempo para sentarme, conversar con amigos y familiares, tuve tiempo para que ellos pudieran disfrutar de esto que hago en comida cubana, en locura culinaria, en este segmento. Tuve tiempo para escuchar todo lo que ellos tenían que decir en base a los platillos y los sabores y los sazones y recetas que me podían ellos aportar al segmento, o sea, que lo disfruté al máximo de una forma sumamente privadita. Pero les conté ahí, les dije que iba a estar con ustedes el día lunes sin falta, llueve, truenes, relampagué, aquí estamos. ¿Para qué? Para conformar esta locura culinaria. Déjenme saludar, a ver, ¿quiénes están por ahí? Elvia Gil, gracias por regresar, amiga mía. Hola, ¿qué tenemos hoy? Me dice Elvia. Amiga, vamos a comer pan con tomate. Así que, dice Nini Lanini, mi preferido. ¿Te gusta? Por ahí tenemos a la familia Flores conectadita. Yanitza y Ani Mederos. Hola, saludos desde Italia. Besos para ti, mi amor. Ustedes empiezan a reventarme el corazón de la idea cuando se empiezan a conectar de todos esos lugares lejanos. Eloisa Rivero Busquets. Saludos desde Rockford, Illinois. Mucha nieve y frío. Eloisa, es la primera vez que estás aquí con nosotros en Comida Cubana, en Locura Culinaria, en nuestro segmento, me parece. No sé, me equivoco. Déjenmelo saber. Y si hay frío, tápate, amiga mía, y cómete un pan con tomate para que tú veas qué caliente te vas a poner. Karim, dice Laura Cornelia. Bueno, eso no entendí. Ay, está Silvia Gómez desde Alemania con nosotros. Gracias por estar ahí. Dice Nini que esto es 100% cubano. Y claro que lo es. Yacer Gómez, besitos y saludos para ti. La gente de Arizona que no me abandona a Marigui Riguail. Creo que también eres nueva por esta locura culinaria. Y Leo, aguántalo, aguanta un momento. Aguántalo, hay un momentico que vamos a comenzar con la locura culinaria. Ustedes compartan el segmento que todo el mundo se entere que estamos juntitos. Porque recuerden que este tiempo que estamos en la cocina es íntimo de ustedes y míos. Así que eso no nos va a quitar nadie, nadie, nadie. Voy a colocar el teléfono por acá y vamos a darle calor. Miren amigos míos, esto es tan, pero tan, pero tan sencillo. Ustedes se van a quedar locos. Me gusta comprar el ajo natural, ¿ok? Y pelarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar ese sabor especial a ese pan con tomate. Entonces, nada, amiguitos, miren, ya están aquí peladitos y listos. Y esto ni se picotea, ni se exprime con el exprimidor para, 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 o sea, para machucar el ajo. Ni se pone en mortero. Les voy a explicar un truquito que es lo que lleva el pan con tomate. Entonces, ajo es esencial, es vital. Sin el ajo no se puede hacer. Cosas que encontramos en los campos de Cuba. Las ristras de ajo que te las vendían hasta el lado de la carretera. Cebollita, ¿ok? Y entonces, usualmente y típicamente en Cuba, lo hacíamos con un tomate maduro. Pero les dejo que confesar que yo soy fan del tomate verde. Entonces, empecé a conformarlo en casa con el tomate verde. Si están escuchando ruidos por ahí, son las neveras y tal. Estamos en un real restaurante. Esto no es como la intimidad de la casa, que nadie puede conversar y le digo a todo el mundo, hasta el perro lo mando a callar antes de comenzar. No, hoy no hay duendes. Hoy estoy en otro local. Así que si escuchan cositas por ahí, ni se preocupen. Déjenme saber si no me escuchan bien, por supuesto, para subirle el tono a la conversación. Amigos míos, limón es también esencial. ¿Ven que es sencilla? Es sencilla. La receta es muy sencilla. Y no podía faltar aquí una barra de pan cubano que vamos a tener listico. Por acá, así. Entonces, lo único que hice para poder estar listos para hacer este... suculento platillo guajiro, digamos, fue pelar los ajos porque eso se me iba a volver un poco tedioso y entonces no quería hacerlo en cámara. Pero miren, amigos míos, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar un platillo, ¿ok? Y lo vamos a poner por acá. Vamos a picar el tomate en rodajas. A ver. Le quitamos un fondillito del tomate, la parte de atrás, como decía mi abuela. Y le quitamos también el ojo del tomate, que era también como ya le decía. Quítale el ojo del tomate, Yanni, que eso no se come con ojo. Y yo no entendía. Cuando estaba mancita no entendía de lo que era eso. Bueno. Pues ya está quitado. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya está quitado. ¿Por qué? Porque esto también lleva su sandunga, su sazón. Vamos a picar las rodajas de tomate, ni muy finitas. Ay, ay, ay. Estoy acostumbrado a los cuchillos míos de la casa, que son cuchillos para fe, el género femenino. Son cuchillos manuables para las mujeres. Yo sé que hay muchas mujeres chefs graduadas que cogen este cuchillón en la mano y lo hacen en los cinco minutos. Pero, amigos míos, déjenme decirles que si me corto con esto, creo que voy directo al hospital. Así que aplauso a todos esos chefs que lo saben manipular bien. Yo no, yo no compro cuchillitos de esos que me quepan bien en la mano y que yo pueda... Ok, vamos acá. Déjenme ver, voy a dejar ya en la pobería. Vamos allá. Así que vamos a picar todo el tomate en rodajitas. Y ahora se los voy a mostrar para que vean que ni muy gruesas ni muy finitas. Que queden justamente, no sé, miren por aquí. Que no se deshagan las rodajas de tomate. Y por supuesto que voy a picar el tomate verde también, porque yo muero si yo me come pan con tomate mezclado con tomate verde. O si no, verde completo, porque es el que más me gusta. ¿Ven? Cuando ya tengan todas las rodajitas de tomate por ahí, pues nada, vamos a picar el verde para complacerme. Ahí cuénteme, vayanme escribiendo que dentro de poco voy a tomar el teléfono nuevamente en las manos. Voy a necesitar si alguno de los asistentes cocineros y directores de orquesta que hay por aquí, que tienen unos platos suculentos, me pueden alcanzar un trapito, sería fenomenal. Porque no tengo hoy, ustedes saben que yo en la casa me viro y me lavo las manos. Ustedes, ustedes saben ya cómo es la tarea mía. Entonces voy aquí, si me voy a lavar las manos del lado ya, me las quemo por este pongo. A ver, vamos a picar. Ya casi estoy terminando. Cuéntenme cómo les fue la cera de Acción de Gracias, cuéntenme justamente qué hicieron. ¿Se fueron para el Viernes Negro? ¿Se fueron de compras al Viernes Negro? Déjenme decirles que yo no salí. Dicen que hoy es lunes cibernético y hoy la gente se vuelve con un pudor y una locura para poder conformar toda su lista de Navidad. Ya mis hijos me dieron la lista de Navidades. Les puedo decir que la de 15 años, tú vas a tener una lista de centicas, tres, cuatro cositas en la lista. El varón, pobrecito, de 13, me dice, mamá, ¿tú crees que yo pueda poner un carro? Y yo le dije, mi vida, ¿y tú qué tomaste? Porque te está haciendo daño. Ahora, la pequeñita me ha hecho una lista como de 200 cosas. Le dije, amor mío, ve reduciendo. Ve reduciendo que la lista está muy agresiva. Pero bueno, es la ilusión, esa ilusión de Santa, esa ilusión tan linda que tienen los chicos a esa edad. Esa cosa maravillosa, ese día de abrir regalos. Ya se nos está avecinando, amigos míos. Ya se está aproximando un final de año. Así que vayan ustedes, vamos a quitar este de acá. Vayan ustedes pensando en todas las cosas espectaculares que pudieron realizar este año, los sueños que cumplieron y vayan también contemplando las metas del año venidero. Porque por lo menos yo, lo que tengo de metas para el año venidero es que no voy a parar en todo el año. Las cosas se van a poner, Miami se van a poner calientes, amigos míos. Claro que sí. A ver, déjenme ver quién está por ahí. Ay, 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 ay. Yo había dicho a Leonardo, fíjate que no te voy a fallar. Leonardo Durán, hola, amiga preciosa. Me da gusto verte de nuevo y con tus platillos deliciosos. Y como complemento, verte tan bella y hermosa. No me matas. De alegría. Un saludo desde la ciudad de México. Besos a todos esos mexicanos que adoro, quiero y llevo en mi corazón. Que viva México. Rolando Roque, hoy no me gusta este programa porque veo las pechugas. Porque no veo las pechugas. ¿Quieres ver pechugas o no las quieres ver? Tú quieres la pechuga salteada, quieres la pechuga, ¿cómo quieres la pechuga? Déjame, déjame, me bajo un poquito más el vestido. A ver. A ver, a ver, a ver. Marisela Alba, Mac Monagle. Hola, Yanni. Saludos desde Washington, D.C. Hola, besos para ti, mi amor. Dice Marlene Duarte. Saludos desde Honduras. Mis hondureños preciosos que están ahí. Pero ya, ahora sí, me reventaron el corazón de alegría. Ustedes saben que siempre se los digo, para mí es extremadamente especial cuando alguien se conecta y me dice, como César Pérez Ortiz, saludos desde La Habana. Uy, en cualquier momento, cualquier día, voy a sorprender. Voy a visitar alguno de esos restaurantes en La Habana y vamos a hacer un segmento de comida culinaria desde esos espectaculares sitios que tienen algunos frente al malecón. Me voy a ir a los campos de Cuba y voy a buscar lo que se cocina un tradicionalmente con leña porque esas son mis raíces y las quiero llevar al mundo, amigos míos. Así que, la gente de Argentina, María Rosa Zaffaroni. Eres nueva, María Rosa. Os saludos de... Me emocioné. Saludos, espero la receta aquí desde Argentina. Un beso para ti, mi amor. Marisa Romero dice, me encanta el pan con tomate. Saludos para ti, Hilda. Y Anely, que estás por ahí, quieres venir a comerte a la mendrón un pan con tomate, pues dale. Mia Rodríguez, después me dije, seguro nos enseñará cómo cosechar el tomate. Oye, puedo, porque déjenme decirle que tengo unas manos verdes espectaculares. Manos verdes se les dice a las personas que logran las plantas para las orquídeas. Yo planto y salen. No sé cómo lo logro, pero lo logro. Amigos míos, ya está picadito el tomate y lo que le vamos a añadir es el sazón. Lo que le va a dar ese sabor especial a este, esta receta tan tradicional de nuestros pueblos, de nuestro campo cubano. Vamos allá. A ver, vamos a exprimirle limón bastante, porque siempre está rico que quede acidito. O sea, que le vamos a exprimir aproximadamente dos limones. A ver. Hoy me dejé el pelo suelto, no me han dicho nada. Voy a llevar el pelo suelto. Eso es un honor a Gloria Trevi. A ver, la sal, que no sé, es esta, por acá es la sal. A ver, déjenme por dónde anda la sal, que no sé ni por dónde está. Me tengo que ubicar. Tres limoncitos. Y si hay pimienta por ahí, también me la, ah, ya la vi. A ver, la sal, la pimienta, muchas gracias. Me están viendo que estoy acordada con miedo, ¿verdad? Ay, Dios mío. Un cuchillo muy grande para mi mano. Vaya, ok. Le hemos puesto tres limoncitos, ¿ok? Y, ahora le vamos a añadir sal y le vamos a añadir pimienta. A ver, por aquí tenemos la sal. Y la sal es a gusto, como siempre les digo, si ustedes son unos salados igual que yo, pues perfecto. Si no les gusta mucho la sal, pues entonces no. Bueno, a ver, vamos a abrir por acá, porque me va a ser más rápido y más fácil polvorearla de la forma en que usualmente lo hago. Entonces, a ver. Así. Y vamos ahí a ponerle un poquitín de cebolla. Amigos, la cebolla, sencillamente, una cebolla blanca. Ya he picado algunos pedacitos para poder agilizar la parte de la cebolla, pero bueno, si quieren le voy a picar para que vean cómo es que se hace. Sencillamente, cuando tenga la cebolla pelada, vamos a picarlo un poquitín más pequeñito, que usualmente lo hacemos para la comida. Déjame virarlo. Para evitar accidentes. A ver. Bien chiquiquita. La cebollita. Aquí en Miami, que me estaban diciendo, no sé dónde me dijeron que había un frío horrible y les dije que se comieron pan con tomate para calentar. Aquí en Miami hay un calor horrible, señores. Dicen, dicen, no sé, dicen las malas lenguas por ahí, que a partir del miércoles, ustedes piquen la cebollita lo más pequeña posible. Que a partir del miércoles Miami va a enfriar. Y entonces vamos a poder tomarnos vinito, sentarnos afuera. Disfrutar de un clima que usualmente en Miami casi nunca se ve. Jamás. Pero bueno, eso va a ser para el miércoles. Vamos a ver si es verdad. Porque es como que Miami no es muy frío que digamos. Aparte, a mí me fascina el clima caliente. Soy de isla que vamos a decir. Bueno, entonces esa cebolla la vamos a dejar que también marine y se vayan mezclando los sabores con el jugo de limón y el tomate. Vamos a ponerle un poquitín de aceite de oliva por encima. Y vamos a dejar que eso repose un momentito mientras preparamos el pan. Entonces ya estamos listicos con esto por acá. Ah, no. Espérense que me falta el ajo. Amigos míos, el truco del ajo. Bueno, antes de eso déjame ver quién está conectado. Porque llevo muchos ratos sin saber quién está ahí guachando, como digo yo. A ver, vamos allá. Rosalina Echeverría. Hello. Dinos de dónde eres. En qué lugar se enamoró de ti. David Torres, ¿qué pasó? ¿Cambiaron tu cocina? No, para nada. Nos encuentro ahí en el Almendrón. Un sitio que nos ha invitado para confeccionar un plato tradicional. Porque ellos tienen un sabor tradicional cubano. Jenny Alonso, también dime de dónde estás, Jenny. Mia Rodríguez, pero tú me estás diciendo que abrir un pan y echarle unas rodajas de tomate lleva receta. En la vida, amiga mía, todo tiene su truquito. No es abrir el pan y echarle tomate. No. ¿Sabías todo el proceso del aceite, del limón, de la cebolla picadita y ahora el truco del ajo? Seguro que no. Así que aprende. Aprende. Daniel Vendez. Besos para ti, Daniel. Saludos desde West Palm Beach. Tito Hernández Rodríguez, el cubano. Desde que descubrió el internet no sabe qué inventar. Ayer vi a uno enseñando cómo se fríe un huevo. 45 minutos. Fue que duró el huevo, yo lo frío así. Así que tráeme el huevo que yo te lo voy a freír. Mia Rodríguez. Bueno, dice, llevo una hora. Yo hablo todo lo que quieran porque me gusta. Yo estoy aquí en conexión con ustedes. Vamos allá. Libertad Flores Almorapaco, Perico. Ay, no. Ustedes están de madre hoy. A ver, a ver, a ver, a ver. Pan con aguacate. Ese también lo he probado y es muy rico. Riquísimo. La gente de West Palm también. Daniel Menéndez está por ahí. Besitos. Dice, tortilla española. En cualquier momento te la hago que me queda muy rica. Cristina de Peña. I love your hair, bella. Gracias, mi amor. Usualmente me recojo el pelo, pero hoy dije, voy a llevarla loca a pasear. Y por eso me lo dejé suelto. Marlene Rosa Balcón, te saludo desde Nicaragua, linda. Iniciativa, retomar una receta sencilla y muy utilizada por los cubanos. Así que sí, mi vida, claro que sí. Estamos retomando todas nuestras raíces, esas recetas que algunas veces se olvidan. Porque surgen platillos muy espectaculares de una nueva cocina, o sea, la cocina innovadora. Pero ¿saben qué? Rescatar este tipo de platillos es esencial para mantener nuestra cultura cubana viva. La esencia de las cositas simples de nuestra culinaria. Y el pan con tomate es lo máximo. Amigos míos, bueno, ya les dije, para un pan completo deberían de ustedes tener más o menos unos 5 dientecitos de ajo. Ya yo había machacado uno, pero les voy a enseñar cómo es que se machaca. Porque este ajo ni se pica, ni se muele, nada de eso, ni se pone en mortero. Este ajo se machuca así, con el cuchillo, o sea, ponesle el dientecito de ajo y le pones presión con la palma de la mano. Para que te quede parte del ajo completo, pero como que se deshaga, no sé cómo explicarlo. Esa es la magia de este ajo y les voy a explicar después por qué. Porque el sabor tiene que salir, lo tenemos que añadir al pan, ¿ok? Y esta es la única forma de poder lograr lo que vamos a hacer, que lo vamos a hacer próximamente. Les iba a decir después de comerciales, pero aquí no hay comerciales, aquí es en vivo y en directo todo el tiempo. Vamos allá. Entonces, cuando ustedes hagan esto, que los tengan todos machucaditos. A ver. Van a estar listos para conformar el pan con tomate. A ver. ¡Ay! Me pongo nerviosa y pongo, boto el tomate. Ok, entonces ahora vamos a tomar la barra de pan cubano. Dicen, dicen que para hacer pan con tomate no se pica con cuchillo. Dicen que para hacer pan con tomate se pica con la mano, mis amigos. Se abre el pan a la mitad. Así que usen las manos, que en esta ocasión lo llevan. ¿Ve? Abren bien el pan, voy a remover todo esto de acá, que es el exceso del tomate y la cebollita. ¿Ok? Abren bien el pan a la mitad. Y cuando lo tienen abierto, lo primero que van a hacer es que le van a añadir aceite de oliva. En los tiempos de antes en Cuba consumíamos muchísimo el aceite de oliva. Luego después cambiaron los tiempos y las cosas se tornaron un poco diferentes. Por ende, ya después utilizaban la grasa que existiera, aún la manteca caliente. Pero la original receta del pan con tomate es con aceite de oliva. Así que, pero cuando no hay pan, se come cazabe. Le van a polvorear así, o sea, le van a añadir el aceite. No sé si pueden ver ahí, ni en exceso, ni en, o sea, no me den ni mucho ni poco. Denme lo justo y lo necesario. Cuando ya tenga ese aceite, le voy a levantar el pan rociadito encima del pan. Van a tomar los dientecitos de ajo, ok, manos limpias por favor, y van a restregarlos al pan. Esta es la receta tradicional. Así es como se hacía, ok. Después del día entero van a tener olor a ajo en la mano, pero no importa. Que digan lo que quieran, ¿no? Ustedes hacen bastante perfumilla. A ver, así es que se hace. Se le va a añadir bastante, se va a restregar bien, bien restreadito. Ese hoja, esa amiga mía que me dijo, para ponerle tomate al pan hay que hacer tanta cosa. Amiga mía, ven la receta. Yo estoy segura que ustedes no sabían que... Ahí está sonando el teléfono. Parece que hay alguna reservación que viene. Para acá, para el restaurante. A ver, ya. Van a quedar sus pedacitos de ajo dentro, pero ya van a estar más desbarataditos. Y este, los grandes, usted los va a remover, los va a sacar, ¿ok? Le van a quedar uno que otro, se los dejan. Y ahí está listo. Entonces ahora, déjenme limpiar mis manitos por acá. A ver, ahora lo vamos a hacer combinado. Para darme gusto yo, y para darle gusto a algunos de los clientes que andan por acá hoy, que cuando escucharon que estábamos transmitiendo pan con tomate, le dieron a los meseros. Me pueden traer un pedacito. Y yo sé que están acostumbrados al pan con tomate, tomate maduro. Pero déjenme decirles que el tomate lo mismo, el maduro que el verde, les va a dar un clase de sabor. No sé por qué estoy haciendo el pan con tomate y en la parte de atrás de mi cabeza escucho, a lo cubano, tabaco y ron. No sé por qué la canción de Oricha me sigue viniendo a la cabeza. A lo mejor porque es una cosa tan tradicional de nuestra cultura. Yo sé que en España lo hacen y sé cómo lo hacen. Ustedes el pan es más finito y cogen y le restregan el tomate en vez de dejarle el tomate dentro. No es un tomate fresco, con tomate fresco como este. O sea que también es muy rica. Y si hay otra nacionalidad que hace algo similar, por favor, me lo dejen saber porque me gustaría probarlo de esa manera. Mira, yo soy bien arriesgada en cuestiones de culinarias. En muchas cosas en mi vida soy arriesgada. A ver, entonces, este juguito, este residuo, todo lo que ha quedado de la cebolla, del limón, del jugo, del tomate mezclado. Cuidadito, como decía mi abuela con botarlo. Cuidadito. Eso se lo van a poner así por encima al tomate. Y hoy se calienta el almendrón con el pan con tomate. Amigos míos, hagan la prueba. Cuando ustedes tengan una reunión en casa, yo los incito a que les hagan un pan con tomate a esas personas que están allí. Y después me manden un mensajito cuando ellos lo prueben y que digan exactamente. Le van a decir, hace tantos años, se van a convertir en una locomotora. Uh, uh, hace tantos años, hace tantos años. Bueno, pues nada, déjame ver quién más está por ahí para ya despedirnos. Pero dice Mía Rodríguez, hondureños, no se creen que es tan difícil un pan con tomate. Ay, 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 pero ella sigue conmigo, amor mío. Tú también eres linda, tú eres bella, tú eres estrella, yo soy rubia. Todas tenemos espacio en este globo terráqueo. Sé feliz, que Dios te ama. Yanquier González, métale sazón, aceitico y aguacatón con el pollo y lo trae Teo Calderón. Tiene descendencia boricua. Mi preferido de los boricuos es ese, Teo Calderón. Así que me conoces bien. Emilio Pupo, te felicito por tu gran programa. Gracias, Emilio. Ahí está Christopher Tamaris Marquis. Saludos desde Perú a todos esos peruanos espectaculares que tienen una culinaria para rechuparse los dedos. Así que quiero que me enseñen a hacer la causa de atún y quiero que me enseñen a hacer el seco de res que me fascina también. Teresa Cordero dice que hoy es un día bello. El día más bello para mí de la semana es el lunes porque es el día que yo comparto directamente, íntimamente con ustedes. Y se me convierte la semana en una bendición. ¿Por qué? Porque ustedes me las mandan. Así que lo espero con muchas ansias durante el fin de semana. Dice Yoniel Sagitario, un pancito con tomate es riquísimo. No se hagan los finos, anda. Es verdad. Si se hicieron los finos, bueno, allá ustedes. Yo sí como pan con tomate. Díaz Nelson dice, qué pena que vivo en Francia, pero me gustaría comer un buen pan con tomate acompañado de una mujer tan hermosa como tú. Hoy no, hoy me revienta en el corazón de alegría. Y si me vieras de cuerpo completo. Ay, santísimo. El aines matos trevín. No es hacerse el fino. Eso está rico, pero es obvio cómo se hace. Ay, pero tú sí que eres pesada, mi amiga. Tito Hernández Rodríguez. ¿Te falta el aceite de oliva? Ya se lo puse, Tito. ¿Qué pasó? A ver, amigos míos, hay muchas, muchas personas conectadas. Ariane Enrique López Gallardo, ahora mismo me preparo un pan como el tuyo. Creo que eres nuevo en esta locura culinaria y si preparas el pan, me mandas una fotito, ¿ok? Así que, Jenny Alonso, aquí en Miami me encanta tu programa. Saludos. Gracias, Jenny. Una bendición tenerte como audiencia todos los lunes. Y te invito a que sigas conectada con nosotros, que ahora también estamos los jueves. Y vamos a tener otros días más durante la semana. Sorpresita. Vamos a visitar diferentes restaurantes de Miami, le vamos a llevar recetas desde sus cocinas. Vamos a entrevistar chefs y todos los que quieran ser partícipes de esta locura culinaria. La loca soy yo y la culinaria la pone comida cubana. Así que me llaman, me escriben, se comunican conmigo y vamos a estar al habla. Por supuesto que sí. Dice Maritza Romero, ¿dónde queda el almendrón? 10-01 Southwest y la 67 Avenida, abierto desde los martes hasta los domingos para su deleite. Es la mejor comida cubana de Miami, mis amigos, se los garantizo. Dice José Nicolás Guachineo desde Miami. Claro que sí. Hay mucha gente. Está Costa Rica en la casa también. Lorena, saludos desde Costa Rica. Besos para ti. Dice, a ver, se detuvo no ya. Cristian Castro desde Chile. Saludos a todos esos chilenos lindos. Sandra García, un beso, mi amor. Gracias por estar ahí. Hay mucha gente conectada en este momento, pero nos tenemos ya que ir de la directa porque estos señores tienen que seguir con el restaurante. Mis amigos, miren. Ya, me voy a limpiar las manitos nuevamente para que no me digan nada. Miren esto. Esto es así de sencillo. Y entonces hay que apretar el pan. Porque si no aprieta el pan, no queda rico el pan con tomate. A ver. Déjame llamar a una de las chicas para que le dé a cualquiera de los clientes a probar esta exquisitez de la comida cubana. Pero antes de mandarlo para afuera, ¿saben quién lo va a probar? Yo. Soy Janice Hill, están en Comida Cubana y los espero el próximo jueves. Lo más probable es que sea en la tarde, pero atento a los anuncios. Están en Comida Cubana y de nuevo soy Janice Hill. Aquí vamos con el pan con tomate. Que pasen un precioso lunes y resto de semana.